Mi experiencia en la maestría de Linalde fue una experiencia extraordinaria. Yo llegué a Linalde en el momento de mi vida en el que había decidido no continuar siendo funcionario de otra organización y tratar de emprender una organización a la que yo pudiera ponerle mi propio sello. Eso fue hace cerca de 16 años, cuando todavía estaba vinculado con la empresa British Petroleum. Y hablando con mi jefe, le dije que tenía la inquietud de crear mi propia empresa y me recomendó hacer una maestría, un MBA. Busqué en el mercado internacional y en el mercado nacional y encontré la fortuna de Linalde y en ese entonces me vinculé. Para mí fue primero muy retante y segundo muy constructiva porque yo tengo formación profesional de ingeniero y tenía una mirada muy local de las cosas y cuando me senté, me abrí a discutir, a argumentar los temas empresariales con mis compañeros encontré una gran oportunidad para validar muchos de los conceptos que traía pero también para ampliar la manera de ver el desarrollo empresarial inclusive el desarrollo de mi vida. Empecé a verlo y yo creo que definitivamente el Linalde para mí fue un detonante de un potencial enorme que tenía en mi carrera profesional que me dio mucha seguridad, me amplió la visión, me dio certeza sobre las posibilidades que yo tenía para impulsar una empresa que tuviera mi sello. Gracias. Gracias.